Antes de comenzar con el video quiero decirles que ya se pueden suscribir a mi canal secundario llamado Supermisterios En ese canal vas a encontrar todo tipo de videos relacionados con los misterios Además hay 15 videos diferentes de los cuales ya puedes disfrutar Voy a dejar en un comentario fijado el link del canal de Supermisterios para que vayas y te suscribas Recuerda que es totalmente gratis, muchas gracias y ahora si continuamos con el video En este video vas a aprender un gran secreto que durante años ha sido ocultado por la elite de los poderosos Estoy seguro de que alguna vez has escuchado hablar sobre los duendes Seres extremadamente pequeños que habitan en otra dimensión Incluso en internet hay videos mostrando a duendes reales porque ellos si existen Y es que ellos saben como llegar a nuestro mundo y por eso a veces vienen Pero nosotros los humanos no sabemos como llegar a nuestro mundo Pues hoy te revelaré la puerta de entrada a este gran mundo mágico Si vas a este mundo seguramente cuando regreses podrás traer contigo muchas monedas de oro y hasta lingotes Es decir podrás cambiar tu vida para bien Porque el mundo de los duendes es un lugar donde hay mucha riqueza Bueno la entrada a este mundo secreto de hecho es algo que siempre tuvimos en nuestras narices Pero que jamás imaginamos que era o para que servía Me estoy refiriendo a los cerros y grandes montañas Las montañas y cerros son en realidad la puerta al mundo de los duendes Y para llegar hasta su dimensión simplemente hay que cavar un hoyo en estas montañas o cerros Ya después de eso debes caminar hasta encontrar un portal Por el cual deberás cruzar ese portal que te llevará a otra dimensión Un mundo mágico lleno de fauna y criaturas mágicas y riqueza Ahí estarán los duendes y si eres amable con ellos y no con que no quieres hacerles daño Seguramente te darán mucho de su oro Ya que los duendes son seres generosos que recompensan a las personas nobles y con buen corazón Además el bosque mágico donde viven los duendes es un lugar hermoso Un paisaje sin comparación donde no hay violencia Pero no deberás ir afuera de sus aldeas Ya que afuera de ellas hay monstruos y criaturas perturbadoras Así como también demonios que intentarán secuestrarte Por eso debes grabarte muy bien el camino por donde llegaste Ya que si no lo haces corres el peligro de ser presa de uno de estos demonios O quedarte atrapado en ese mundo para siempre Pero déjame en la caja de comentarios ahora que sabes donde se encuentran los duendes Y como llegar a ellos Irás a esa aventura o crees que es un simple fraude Te recuerdo que hace unos años un turista que se encontraba en China Encontró una pequeña puerta arriba de una montaña Es decir todo esto es verdad Pero déjame en la caja de comentarios tu opinión Recuerda que es muy importante Gracias por ver el video